muy buenas chicos cómo están seis bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy pues bueno más bien el día de ayer se han publicado ya los banners de la 4.7 donde van a venir clorinde y obviamente también va a venir con los mismos personajes cuatro estrellas al heysen ya les he hablado un poquito de los dos tanto de heysen como de de clorinde y si no lo he hecho lo voy a resumir rápidamente clorinde pues prácticamente se infiere o se cree que tiene la creencia que puede llegar a sus a raiden sinceramente yo no creo que la vayas y raiden siguen siendo un personaje muy fácil de usar y muy cómodo más bien clorinde sigue siendo un personaje o va a ser un personaje que si va a tener pues algo de manita skill quiero pensar vale ya que la tengamos pues a traer una prueba y dejar una comparación si quieren además recuerden hacer el vídeo y les compararé en qué es buena una que para la otra porque sirve una con qué equipos y porque la otra bueno recuerden que en este caso tengo la raiden con el rango 2 ya veremos si la clorinde sin rango 2 llega a superar a raiden en ese sentido la tengo bastante llamada así que podemos hacer una comparativa en mi cuenta principal entre una 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 y otra usando pues básicamente el mismo equipo ahora con respecto al heitan vale vamos a tomar de referencia a una vida o vamos a ponerlos de acá porque en esta cuenta no lo tengo lo tengo una cuenta secundaria vale en el caso del heitan pues bueno ya os he comentado que es un personaje que bueno necesita cierta maestría y también necesita cierto ataque de más que daño crítico y bueno básicamente es un pepino armado lo vantajoso de este personaje es que básicamente es una versión pues llamémoslo así de dentro de que king o de a de tartaglia vale también es una versión similar a yato que quiero decir con esto que cualquiera de estos personajes puede tomar su rol y si estás acostumbrado a usar a uno de ellos pues bueno terminarás tomándole el gusto al heysen además de que bueno como tal se dice que es el mejor personaje de dentro de dps puesto que obviamente él es el que va adelante de la misma manera que lo hace tartaglia como están viendo en este momento pero así como tartaglia vale se le acaba a cierto tiempo su habilidad y pues bueno se queda pegando básicos con lo cual pues no tiene que hacer rotación y cubrirse con varios personajes si bien en el caso del heitan pues termina haciendo mucho daño dentro sí que necesita de ciertos equipos ya vemos en este caso al personaje clave que termina sacando el potencial a su equipo que en este caso es cookie vale una cuja maestría yo la tengo en este caso normal y ya vale con lo cual pues bueno no tratarán otra no sacaré mucho daño en ese sentido bueno su equipo le pasa algo similar como le pasa a tartaglia con si anglin vale a tartaglia con sanglin pues bueno se necesitan para sacarle pues esos vaporizados pues en el caso del heitan pues necesitas eso porque al heysen al heysen con el agua le pongas el agua que le pongas aceptado creo que a bárbara pues genera los bulbitos esos de elemento dentro vale con lo cual pues bueno termina siendo similar a lo que hace repito el artaglia con esta sea animal en el caso de tartaglia tartaglia mete agua sangli lo vaporiza pues en el caso del heitan argentan entra con el agua de llámese de chinkyu llámese de gelan llámese de furina pues ellas meten el agua él hace que esa agua se convierte en los bulbitos de dentro y obviamente al entrar en contacto con ese electro de por el cookie pues termina aplicando la misma situación que hace como ya lo expliqué hace un momento que hace si anglin más en el sentido pues es muy bueno es muy fácil de usar la rotación es muy amable no es tan dura y que a veces hace falta un poquito de espera porque me ha tocado la ansiedad de esperar pues bueno hace un poquito de rotación y te mantiene uno de los personajes que quiero hacer claro que le hace bastante buen combo que ya pasó en el banner al heitan es en el señor baixo baixo y cookie en el mismo equipo pueden ir van bastante bien baixo ayuda a mejorar la maestría de al heitan y baixo ayuda a mantener cubierto la base de curación alta que cookie pues deja un poquito abierta si no la tienes a vida y full maestría yo en mi caso en la cuenta en principio secundaria no la tengo full maestría digo no la tengo y full maestría y tampoco la tengo full vida con lo cual pues en ese sentido pues me quedo un poquito bajo de curación entonces él termina cumpliendo ese rol y hacen muchísimo daño aunque en realidad pues bueno funciona mejor con ají de eso dicen ya lo probaré cuando lo saque así que ya veremos cómo nos va ahora chicos vamos a dejar hasta el último a setos que en este caso me lo va a cubrir el fizzle y os voy a explicar un poquito por cómo va a funcionar setos vale bien vamos a empezar con el que todo mundo quiere y el que todo el mundo va a sacar vale que igual algunos están jalando el pelo por ahí vi que ya algunos están jalando el pelo porque bueno no quieren tirar ese banner y resulta que va a venir venir primero que nada chicos vener reduce el tiempo de exploración con lo cual los recursos del mapa del gremio para rescatar algunos recursos como minerales dinero dinero sobre todo pues reduce ese tiempo con cual está bien en esa parte de ayuda bien el útil de en el chico lo más importantísimo que obviamente la curación y también da porcentaje de bono de ataque vale recuerden que ese bono de ataque viene definido por este de blanco de aquí vale no por la suma de los dos y pues nada más de ahí en fuera chico las constelaciones que bueno la 1 ayuda que vene pues ya no tenga que estar dependiendo de si tiene la vida completa del compañero o no tiene la vida que es esto del 70 por ciento que aquí está más o menos bien explicado que no me voy a meter a este rollo creo que ya la mayoría de la gente lo sabe pero en general bueno la habilidad funciona que bueno si tu personaje de un personaje está dentro del círculo es igual o inferior al 70 por ciento su vida regenerará o sea si tiene menos vida se va a regenerar vida si tiene más vida de la que este 70 por ciento pues le va aumentar el ataque pues bueno con la constelación uno pues terminada sin rompiendo creo que la 1 o la 2 no recuerdo porque la 1 si terminan rompiendo esa esa restricción de vida o sea ya simplemente va a curar y aumentar la vida siempre tengas el 70 por ciento no tengan 70 por ciento de más de vida y de ahí en fuera chicos nos vamos creo que hasta la última la c6 que es la mítica que nadie quiere tener de hecho como pueden ver no la tengo pero realmente ya actualmente ya no es que afecte a muchos campeones si afecta campeones como eula campeones como no sé se me ocurre ahorita en este momento me ocurre ayaka algún otro campeón que pues no quisiera que se les convirtiera el piro pero la gran mayoría de los de los dps están ahorita actualmente pues ellos mismos se auto bloquean el elemento así que tampoco es que venden des afecte muchísimo pero por ejemplo yo que a mí si me gusta eula pues obviamente tengo esa razón de no dejar ponérsela pero ya está actualmente ya también algunos ya lo desfasaron ya lo pueden dejar poner lo más importante venden como siempre va a ser a subir la habilidad al máximo yo mi caso la tengo hasta 12 la puede subir a 13 y se acabó ya no hay más bien en el caso de el señorito toma vale toma cumple un rol similar a lo que hacía cookie abusado vale cookie pero bueno cookie terminó robándole lugar porque precisamente es mucha mejor combinación y esto es debido a que el elemento dentro dentro pero vale vayamos aquí a la galería en tutoriales vale el elemento dentro pero este de aquí precisamente el de quemadura pues no terminaba haciendo mucho daño vale no he terminado de probarlo no lo he puesto de hecho en el set nuevo pero sí que parece ser y se tiene ya confirmado que va a salir de emily pero no se tiene confirmado si realmente va a hacer a quemadura que me refiero con esto que bueno el set que vino con arlequino mucha gente lo está quemando o la mayor mayoría me dijo que no lo iba a usar no lo iba a mejorar en mi caso yo sí lo he mejorado así que puede terminar sirviendo con el personaje emily y quiero decir con esto que se dice y se comenta y esto digo a voz y boca abierta y cerrada esto ya es un debemos lo hace un link a una información x y z donde dice que bueno ella va a terminar haciendo mucho más daño y va a reducir el daño de quemadura el problema con quemadura chicos realmente no era de que funcionara similar como el de cookie tema es que el daño que te hace quemadura también se lo aplican enemigos y también te lo aplica tipos parece ser que emily va anular el 95% de ese daño al menos el 80 90% con lo cual pues bueno quemadura ya no te va a hacer tanto daño a ti y obviamente ya tienes ahí en equipo pues va a hacer mucho más daño a los demás enemigos y encima va a incrementar ese daño obviamente a los enemigos con lo cual va a terminar siendo algo similar a lo que ya tenemos como conocimiento en este caso de che bruce o en el caso de me falta otro personaje que similar por ejemplo faro san que están capacitados precisamente para ese tipo de equipos o en el caso de ni low por aquí debe estar ni low en el caso de ni low que bueno que termina compartiendo cierto equipo de dos personajes dentro y dos personajes agua vale con kb pues más o menos va a ser algo similar en el cual emily se dice que ella es la que va a comandar el aumento al daño de todo el equipo en esa en esa parte específica de tipo de daño de elemental juego y dentro así que pues nada chicos en ese caso volviendo a toma pues puede que toma termine jugando un papel importante dentro del equipo de emily porque digo un papel importante lo digo por esta constelación aquellos que ahora tengamos pues que los ataques normales cargados descendentes pues terminaremos aumentando un 15 por ciento de daño con ataques normales cargados y descendentes y emily cae en alguna de esas categorías que lo más seguro es que sí pues terminará aumentando más su daño además de que él va a ser piro con lo cual va a tener reacciones con ella con lo cual va a tener una buena combinación de poder llevar ese set o inclusive este del paraíso olvidado con el cual pues bueno podemos hacer repitar vale y que evitar obviamente podría llegar a funcionar bien que repitar y haciendo una combinación similar a lo que hace al height en vale en lo cual es dentro y perdón dentro y agua y electro y en este caso pues al contrario sería dentro agua y sería piro con lo cual estaríamos sacando ese daño pero con tomás puede llegar a funcionar ahora ahora que si nos ponemos a ver otras partes que puedan funcionar de toma bueno te decía al principio que toma era el segundo escudo mejor después de song lee pero al final yo le soy sincero no he terminado cavando donde pueda quedar toma de que en algunas composiciones lo usan sé que en algunas opciones funciona bastante bien pero no termina dando el ancho en ningún lado al menos hasta donde yo haya visto el top al menos de mi parte si alguien me lo puede comentar ahí en el chat de los comentarios de este vídeo pues puede que yo aprenda algo más e intenté usar la toma de esa manera pero tengo esa fe de que llegue a funcionar con emily y sacarle ese provecho al pobre que pues estaba un poquito olvidado otra de las ventajas que tiene toma para aquellos que quieran sacar la lanza de cuando iba a decir la lanza de inazuma vale que es la que usa raiden vale o la famosa lanza de captura pues él permite capturar peces inazuma mucho más fácil al menos esa utilidad todavía la tiene y es única para él ahí en fuera pues regresa ese arma vida con los cuerpos es un poco tanqui vale escudo a venta cada cierto tiempo avienta en lo que es la quemadura o en este caso el piro con lo cual está bastante bien da un escudito bastante sencillo repito es de piro puede llegar a tener una buena reacción con emily si es que emily dependiendo cómo se juega emily en ese sentido puede que toma llegue a virtualizarse de que estoy hablando más de mil y que de toma pero bueno en fin es lo que hay vale llega a funcionar emily y toma se puede agregar a su composición y llega a funcionar bien pues bueno vamos a destacar a toma probablemente en futuros vídeos con respecto a esa situación bien chicos llega el gran momento que todos están esperando y ya no voy a tardar más el vídeo cómo vamos a armar a nuestro amigo estos bien vamos a ir un poquito para acá vale y vamos a hablar un poquito de ser también setos va a maestría elemental va a tener casi el 100 100 puntos de inicio de maestría elemental y el seto chico se arma exclusivamente a maestría y a recarga vale no le vamos a poner nada más queremos ponerle algo de ataque está bien le podemos poner algo de ataque precisamente porque la daño a las flechas pues va en función del ataque y la maestría así que realmente lo más importantes estos son la recarga energía y esto debido porque va a estar usando bastante recarga energía no pasarse de los 140 a 160 porque al final el último solamente pide 60 y su rotación es de 15 así que tampoco es que vaya a ser mucho en este caso de setos no ubico realmente dónde vaya a estar puede ser un semi dps o un sub dps porque realmente el personaje no aporta más que creo que una constelación 4 aporta un poquito de maestría al equipo fuera de ello y eso sí golpea dos enemigos 80 puntos vale así que tampoco es que sea muy útil como soporte pero sí que puede llegar a gustar como dps o como dps en general ahora cómo se va a usar setos bien estos tiene una habilidad que se llama ritos central la cual básicamente hace un ataque carga perdón aquí en este rito ancestral cuando la activa hace un daño en área de efecto el cual al realizar pues obviamente una reacción de cualquiera de los tipos ya sea electro cargados supercargados conductor aceleración intensificación todo lo que tenga que ver con electros prácticamente pues él va a aumentar un poquito la recuperación de energía o sea va a hacer daño y aparte va a recuperar un poquito ahora bien cómo va a funcionar setos y en setos normalmente lo primero que vamos a hacer es activar la ultimate vale para que para que nuestros ataques normales se conviertan en ataques cargados y quiero decir esto no es que voy a estar cargando a cada momento voy a poner un ejemplo de fliche vale voy a poner ejemplo aquí difícil rápidamente vale no es que todo el tiempo voy a estar haciendo esto vale bien setos lo tienen dos niveles similares a ganjo y similares a tignari vale más si quieren les pongo un poquito atinar ya anjo para que me entiendan cómo funciona vamos a ponerle aquí al lado y hablamos de la otra vale va a tener dos niveles bueno esto tiene dos niveles similares a ganjo como es esto que hace un nivel ahí hay uno y hay otro vale entonces cuando llegue al segundo nivel pues esto va a hacer un ataque cargado y ese ataque cargado obviamente para terminar haciendo mucho más daño además va a atravesar enemigos con lo cual pues bueno va a hacer daño a varios enemigos que estén en el rumbo de la flecha que es esta parte de aquí arriba bien posterior a ello con el ulti que es lo que va a hacer setos viendo cuando haga el ulti pues ese ataque cargado se van a convertir en flecha normal es decir se va a estar haciendo esto y van a contar como ataques cargados con lo cual va a aumentar su daño va a aumentar también el daño de esa flecha y no vas a tener que perder el tiempo de hacer las dos cargas en ese sentido se te va a estar va bien una vez que pase el tiempo los 15 segundos o el tiempo desde la ultimate que son aproximadamente aquí lo tengo ocho segundos pues exceptos tendrá que cambiar aplicar a lo que tenga que aplicar la rotación y en 15 segundos volver otra vez a donde está el activar de ser posible el ultimate y empezar a atacar en caso de que no tengamos el ultimate lo mejor es estar haciendo ataques cargados así que tampoco es que le repito vaya a ser un personaje de pc muy alto en ese sentido sí que puede sacar bastante daño porque la maestría así que se multiplica hasta un 300% aquí en el nivel 8 en el caso del daño de la última por eso decía que la maestría va súper bastante bien y repito va a terminar haciendo eso en caso de repito que ya no tengas el daño de la última que convierte los cargados en básicos pues vamos a poder usar ese otro ataque cargado y seguirá teniendo el mismo efecto otro de los datos importantes que hay que tener de setos es el reflejo revelado que es el reflejo liberador para aquellos que no saben dónde están los objetos típicos y del propio setos bueno pues estos no nos va a poner ahí en el mapa sobre todo para aquellos personajes que aún estemos armando de sumeru pues esto nos va a permitir encontrar todo ese tipo de elementos para obviamente evolucionar a nuestro personaje de nivel recuerden que sostener mapa así que tampoco es que sea una habilidad muy muy útil en cuanto a las otras dos constelaciones pues simplemente como todo van a aumentar más el daño van a hacer que se tose un poco mejor y al final pues bueno todas las constelaciones siendo la última la más importante vale va a permitir que se topos básicamente recupere esa energía no hay que hay que tener cuidado de ponerle suficiente energía en caso de que no sea 160 lo mínimo pues tratar de ponerle un poquito más de recarga energía porque setos consume energía al hacer sus ataques y al hacer su ultimate a maja además de la normal que consume para poder sacar su mayor potencial por eso les decía que esto probablemente va a terminar siendo solamente a maestría y solamente recarga para que para que sus flechas terminen haciendo más y nada chicos eso ha sido todo de setos vamos a hablar más de él cuando ya lo tengamos obviamente os traeré un vídeo explicándolo un poquito más recuerden pedírmelo porque siempre se me olvida pero siempre estoy aquí para apoyarles si tienen tienen alguna duda recuerden que cuando estoy en streaming me preguntan por el personaje lo checamos lo vemos lo analizamos y obviamente a veces aunque se me olvide hacer las guías pues siempre estoy ahí para explicarles y siempre tengo el personaje armado para mostrarles cómo debe armado cómo usarse y lo termino usando precisamente para explicar ese tipo de situaciones y no tenga este problema de pasar por el periodo de exploración de si funciona o no me funcionaría yo soy bien me despido no sé antes decirles muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima venga